Ya no quiero flores ni botellas de vino Me abandonaste y eso nunca lo olvido No me escribas tanto, necesito un respiro No eras tan atento cuando estabas conmigo Aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena Te acordaste de mi amor Sinvergüenza, bandido atorrante Te descuidaste, dormiste, ya es tarde Y aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena Te acordaste Siempre fuiste una sinvergüenza Bandido farsante No me cuidaste Me heriste y me usaste Y aunque pidas Y ahora cambie Y digas que fui una atorrante Te olvidaste Que también me lastimaste Y vuelve Pobre sinvergüenza Que se piensa que lo quiero Y vuelve Verte arrepentido Y con el corazón partido Me divierte y la verdad Que te vean triste me da igual No es que yo disfrute la maldad Pero algo te tengo que cobrar Ya me fui Y aunque te arrodilles Y me lo ruegues Ya me marché Fuiste un egoísta Y no pensaste en mí Ya pasé de página Y ya te borré Sinvergüenza Bandido atorrante Te descuidaste Dormiste Ya es tarde Y aunque digas Que cambiaste Mi corazoncito Lestimaste Y ahora que me puse Buena Te acordaste Siempre fuiste Una sinvergüenza Bandida Farsante No me cuidaste Me heriste Y me usaste Y aunque pidas Y ahora cambie Y digas que fui una atorrante Te olvidaste Que también me lastimaste Sé que ya no quieres flores Ni botellas de vino Me abandonaste Y eso nunca lo olvido No me ignores tanto Necesito un respiro No te faltó nada Cuando estabas conmigo Y nunca me cuidaste Cuando estuve mal No me escuchaste Y ahora andas con otro Y de mí te olvidaste Ya me fui Y aunque te arrodilles Si me lo ruegues Ya me marché Fuiste un egoísta Y no pensaste en mí Ya pasé de página Y ya te borré Sinvergüenza Bandido Atorrante Te descuidaste Dormiste Ya es tarde Y aunque digas que cambiaste Mi corajocito lastimaste Y ahora que me puse buena Te acordaste De mi amor No 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 No